qué puedo hacer para evitar que tengamos en la compañía silos y lo primero es en aceptar que los tenemos el paso número uno aceptar que tengo silos que tenga silos es una probabilidad de uno a uno casi es una probabilidad altísima generalmente que si todas las compañías vienen sobre voy a decirlo bien si tienes más de 30 años como compañía es probable que tenga silos muy probable que tenga silos si tu empresa tiene menos de 30 años 20 10 5 años igual estás operando con valores modernos valores actuales donde los silos son mucho menos probables pero si vienes de una empresa que tenga 30 años o más y no te cuento si tiene 50 60 años la empresa ya la probabilidad de que haya silos es altísima si es algo que hemos heredado históricamente donde antiguamente había muchos había básicamente jefes no había líderes y donde el estatus era súper importante y el tamaño del despacho y de la mesa de despacho y si tienes mesa de despacho y además mesa de reuniones etcétera 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 tienen que ver con toda esta parte del ego todavía tenemos esta mañana hablando con un director también me decía que tienen en su compañía un montón que la dificultad que tienen los humanos es gestionar el ego básicamente el ego de los líderes bueno de los jefes el problema hoy en día es básicamente es un problema de ego ego que es ego es miedo básicamente me da miedo perder la posición me da miedo que me despidan y lo que hago es que ejerzo el control y me da miedo que la gente sea mejor que yo y por tanto no busco que mi gente crezca etcétera etcétera entonces lo primero que tengo que hacer si quiero eliminar mis hilos es aceptar que los tenemos cuando lo acepto lo que voy a hacer es empezar a cambiar cosas voy a empezar a decidir qué puedo hacer diferente a partir de ahora pero si no lo acepto voy a ocurrir el famoso refrán de no hay peor ciego que el que no quiere ver lo segundo que tenemos que trabajar es en el autoliderazgo sí que cómo trabajo el autoliderazgo tanto del director general o la directora general como del resto del equipo de dirección qué significa en realidad autoliderazgo lo primero es autoconocimiento es empezar a conocerme empezar a entender cuáles son mis formas de entrar en conflicto cuáles son mis necesidades y qué ocurre cuando no las satisfago así que eso sería el segundo nivel segundo comportamiento para empezar a cambiar los hilos el tercero es lo que trabajamos en nuestro modelo de cohesión se llama establecer contacto con los demás personas de mi equipo establecer contacto no es simplemente que te llamo ni es que te toco no establecer contacto es que hago ajuste de imago significa que hablo contigo para entender dónde estás y luego desde la actitud de la autoliderazgo la actitud de yo estoy bien tú estás bien del trato consciente sobre todo yo estoy bien tú estás bien soy poderoso eres poderoso o eres poderosa y desde esa concepción desde esa actitud después lo que puedo hacer ya es entender vale qué necesidades tienes tú qué necesidades tengo yo vamos a compartir vamos a hablar de ello vamos a ver qué situación tenemos si no hacemos contacto lo que vamos a hacer es que vamos a estar cosificando al otro lo tratamos como una cosa si en lugar de contacto tenemos cosificación tercer nivel el tercer paso es establecer contratos claros en el que definimos qué queremos conseguir cómo queremos conseguirlo y no dejamos nada debajo de la mesa el quinto nivel es establecer una relación de confianza y primero confiar en mí mismo y después confiar en los demás el paso número 6 es comunicación asertiva te digo lo que te quiero contar no lo que quieres oír el siguiente nivel el número 7 una vez que tengo la comunicación asertiva y no superficial es trabajar la confrontación confrontación que significa que te voy a decir ya no es que te voy a decir las cosas sino que voy a confrontar abiertamente decir mira este enfoque no me gusta este enfoque no va bien y voy a poner encima de la mesa aquello que está dificultando consigamos resultados el siguiente nivel es el que llamamos el compromiso cuando tienes compromiso es porque todos los niveles anteriores están funcionando cuando sientes que la actitud es la correcta cuando sientes que puedes compartir tus necesidades estableces buenos contratos además además hay confianza la comunicación asertiva y podéis discutir abiertamente confrontar lo que ocurre después decides comprometerte con el proyecto y hacer lo que toque cuando la gente no se compromete lo que hace es que al final los demás lo observan y ven que no está tomando las acciones correctas y ven que no está decidido y ven que está dudando y eso lo que va a hacer es que después en el siguiente nivel cree los silos en cambio en el comportamiento último para generar la ausencia de silos lo que tenemos es corresponsabilidad que significa que si ya estamos los dos todos en abordo nos hemos ido del puerto y vamos a determinada distancia ya del puerto y te veo trabajando en tu departamento haciendo algo creo que va a perjudicar a la empresa te voy a decir qué estás haciendo la consecuencia de todo esto es espectacular se llama resultados comunes y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de facebook encontrarás el enlace en la descripción y